Los problemas que hayamos tenido al inicio, pues los de cualquier empresa iniciando, conseguir el trabajo es el problema número uno. Bueno, nosotros trabajamos animación digital y efectivamente la tecnología es un tema obligatorio y muy, 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 muy importante. Entonces, en algunos casos uno la tecnología la parece y en otros la goza. Sabogal es un laboratorio audiovisual atípico cuyo elemento protagónico es la animación. En primer lugar, porque las series son 13 capítulos que suman alrededor de 160 minutos de animación, lo equivalente a dos largometrajes. En segundo lugar, la serie es una mezcla de técnicas de animación, una de las cuales se llama captura de movimiento. No porque antes no se haya hecho captura de movimiento, sino porque es la primera vez en América Latina que se está capturando al mismo tiempo la voz del actor, su expresión facial y su movimiento corporal. Esto ha implicado un reto importante porque hemos tenido que investigar, crear y desarrollar a partir de nuevas herramientas tecnológicas. Bueno, hay varias cosas que han facilitado el crecimiento de los peces pequeños en este océano de la producción audiovisual y producción animada. Uno, las máquinas que pueden hacer una producción cada vez son menos costosas. Hace 10 años una máquina que podía sacar un render o hace 15 años una máquina que podía correr un software de 3D tenía que ser una máquina especializada carísima con hardware y software dedicado que no tenía que mandar a pedir afuera y que solo un técnico de afuera lo podía arreglar. Hoy prácticamente desde cualquier máquina que uno compre un hilago, un clon, puede trabajar. Obviamente hay unas máquinas mejores que otras y obviamente hay unas tecnologías mejores que otras pero básicamente se ha democratizado esto a partir del abaratamiento de costos, de la masificación y también de la competencia. Hay que decirlo, en la medida en que van apareciendo más casas desarrolladoras de software entonces las casas desarrolladoras también tienen que volverse más inteligentes en la manera en que lo comercian y muchas veces eso también beneficia al público porque nosotros como usuarios vemos herramientas que tienen que mejorar y crecer día a día rápidamente antes de la competencia y también herramientas que tienen que tener estrategias diferentes de distribución y de mercadeo. Y justamente dentro de ese espectro como usted lo menciona está el open source que gracias al cielo es competitivo y funcional y en muchos casos no tiene absolutamente nada que envidiarle a los software propietario. En nuestro caso particular hemos optado por desde hace varios años depurar las herramientas que efectivamente no conseguimos de otra manera o a bajos costos. Hay que decir también que esta industria es una industria cara y que muchas veces está desarrollada en otros países para lógicas de mercado de otros países y lo que no tienen en cuenta las casas desarrolladoras es que no es equilibrado que el mismo costo que tiene para una empresa de Hollywood un software lo tienen para una empresa en el Timbuktu, en el Congo o en la Conchinchina siendo que levantar 5 mil dólares para un usuario del Congo es muy difícil entonces para una persona en Los Ángeles puede llegar a ser más fácil. Entonces pues justamente respondiendo a eso menos malo hay opciones. y cada vez uno puede hacerse más responsable de cómo utilizar sus herramientas e incluso involucrar también a programadores y a ingenieros para que le ayuden a hacer herramientas a la medida desde que sea posible y desde que costear esos desarrollos pues le permita a uno trabajar de buena manera y minimizar otros gastos. Tres Dados uses Blender, an open source program, to create the stunning piece that is abogado. This open source license allows anyone to use and modify the program for commercial and non-commercial uses. Unlike copyright, open source is a tool that the law, regulations, give to the small and medium fishes. Andres explains how technology has made possible the competence for small fish and therefore making it harder for the current entertainment oligopoly to maintain control. Y después también entenderé de qué manera la tecnología es parte de su plan de negocios, de su trabajo, de lo que cobra y de sus necesidades. Eso también es una cosa que hay que ir interiorizando en este campo de trabajo en particular y yo creo que hay un día en todos hasta para hacer arrepas. Tres Dados found a niche mixing animation techniques to sell stories about sociocultural issues that we leave, especially here in Colombia. We could say that they are effectively applying their advantage in place and product as they combine animation with regional issues. One could say also that they are glocalizing because they apply some globalized techniques like 3D, popularized by Pixar, and applying it to a regional need. Es que a mí personalmente me molesta un poco denominarse un mismo pionero en algo, pero sí es cierto que la animación y los temas sociales parecido a lo que estábamos desarrollando no es un producto tan común y menos cuando arrancamos. Bogotá, se acaba de producir un atentado en las inmediaciones de la emisora Radionet. Júrame que no te vas a arrepentir. Te lo juro. Él está dispuesto a contarlo todo. El asesinato de los sociólogos, la masacre de Mapiripán, el asesinato del humorista Garzón, los bombardeos a la gente que se desplazó. Fernando Sabogal, mire que si sigue dando el hora nos va a tocar quebrarlo. Fer, hay un carro parqueado enfrente desde esta tarde, yo creo que nos están vigilando. Aquí hay una mano muy poderosa quitando y poniendo testigos, manipulando la investigación, alejándonos en todo caso de la verdad que tanto necesita este país. Creo que para los clientes y para la gente con la que trabajamos, cuando hablábamos y les mostramos nuestros productos, sí había una percepción de innovación alrededor de lo que estábamos mostrando o por lo menos de una mirada diferente. Si bien es cierto, Sabogal está creado por tres dados, ideado por tres dados, es un producto para un cliente y es del cliente y el cliente es Canal Capital. Eso quiere decir que Sabogal es entregado capítulo a capítulo en sus temporadas completas y las decisiones de cuándo es estrenado, cómo es distribuido y cómo es comercializado son enteramente del canal. Hay una política que ellos han seguido con la serie y es que tiene un horario de emisión normal como cualquier programa y después del horario de emisión se sube al canal de Vimeo, de Canal Capital y ahí queda disponible para que las personas lo puedan ver cuando quieran. ¿Qué es lo que se está haciendo en África? ¿Qué es lo que se está haciendo en África? ¿Qué es lo que se está haciendo en África? ...que lo están utilizando en África y que nos están pidiendo autorización para hablarlo al árabe y para hablarlo al francés, para hablarlo al inglés y para utilizarlo en una cantidad de regiones con conflictos diferentes al colombiano, con poblaciones diferentes al colombiano, en donde aparentemente se entendía perfectamente las situaciones y las vulneraciones de derechos humanos que estaban ocurriendo allí. Con Sabogal ocurrió algo similar en la medida en que está hablando de historia reciente colombiana, de casos conocidos por todos nosotros en Colombia como el asesinato de Jaime Garzón, como matanzas paramilitares, como falsos positivos y después hay un público afuera, hay un público en festivales en Europa, hay un público en festivales alrededor del mundo que dice, ok, esto está muy interesante y entonces comienzan a invitar a Sabogal a participar en una serie de eventos y festivales internacionales en donde tiene éxito y en donde es totalmente comprendido, entendido y bien acogido. De alguna manera era nuestra carta de presentación. En nuestra manera de decirle a otros clientes que éramos capaces de hacer otras cosas y en esa medida era mejor que cualquier aviso que nosotros pudiéramos poner en cualquier clasificado o de cualquier banner de publicidad directamente el trabajo. Estaba hablando bien del estudio y siempre ha funcionado para el estudio que un buen trabajo o un trabajo bien desarrollado trae más trabajo. Sí, claro, bueno, hay que entender también que este producto se pagó, o sea, eso quiere decir que todos cobraron por su trabajo y el estudio cobró lo que tenían que cobrar para que se hiciera, que no es socio en una posible venta posterior, en el caso de Sabogal, es una cuestión diferente. Pero durante el tiempo que estuvo haciéndose la producción y durante lo que se consideró que era justo que el proyecto se empezara, pues el proyecto fue rentable. Entonces sí, el valor añadido es que ese trabajo sigue hablando del estudio y sigue vendiendo al estudio. ¡Gracias!